Estamos en la sección de la entrevista y bueno, ¿se acuerda usted que le he anunciado de esta bella danza que vamos a tener aquí en el Teatro Peón Contreras el 2-3 de mayo? Bueno, pues aquí están los organizadores y bueno, les doy la bienvenida aquí a Comuniqué. Muchísimas gracias. Está la maestra Graciela Torres y Frank Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ustedes. Pues Carmen Sweet, una obra de ballet bellísima y bueno, no he tenido la oportunidad de verla, pero voy a estar presente. Sin embargo, ya estoy bien informadito como habrán visto, ¿no? Así es. Maestra, este ballet aquí en Yucatán, ¿por qué? Gracias Nacho y gracias a Comuniqué Channel, gran colaborador para esta emisión de Danza de América 2, presentando el ballet completo Carmen Sweet del maestro Alberto Alonso, 2 y 3 de mayo, 21 horas en la capital escénica de nuestra ciudad. Mira, es algo muy especial, estábamos comentando atrás cámara que todos los preparativos son muy importantes que se están haciendo. Hace precisamente unos días, hace precisamente unos días, se da lo que es el aniversario de 47 años que se puso por primera vez este ballet Carmen. Está con nosotros en la ciudad de Mérida desde hace unos días la maestra Sonia Calero de Alonso, quien viene con una acotación muy especial que es cuidar mucho el estilo de lo que es Alberto Alonso. Está trabajando muy duro ahora en las instalaciones de Bellas Artes con los bailarines de la Compañía de Danza Clásica de Yucatán, totalmente haciendo énfasis precisamente a que esta obra esté muy especializada en lo que es los principios filosofía de Alberto Alonso. Yo creo que vamos a... Hay colaboración de bailarines cubanos y yucatecos, ¿no? Claro que sí. El día ya 27 va a estar en Mérida la gran bailarina Bienzai Valdez con su partner Víctor Estevez. Ellos son una colaboración que está haciendo Relaciones Públicas del Ballet Nacional de Cuba que dirige la maestra Alicia Alonso. Y bueno, sabemos que Bienzai tiene grandes y numerosos fans aquí en Mérida por sus anteriores presentaciones. Y bueno, se están preparando muchísimo. Esta colaboración que se está haciendo, precisamente estamos tratando de posicionar a la compañía de nuestro estado, que tiene también ejecutantes muy especiales y con mucho brillo que se están haciendo. Yo creo que va a ser algo muy especial para nuestro público, para el público visitante, el hecho de presenciar estas dos galas a nivel internacional. Bueno, créeme que no hay mucho espectáculo de ballet aquí en Yucatán de este tipo, si tenemos nosotros nuestras danzas tradicionales, inclusive cada jueves con nuestra jarana en Santa Lucía. Pero una obra, Frank, que es de muchos años, una ópera muy famosa que es trasladada al ballet. Sí, positivamente. Esto comienza como una novela. La novela fue tomada, el argumento para ser la ópera de la que tantos conocemos muchas áreas, que ha sido cantada en todo el mundo. Y después el argumento de la novela y del ballet fue tomado a solicitud de la gran bailarina absoluta, Maya Plisetskaya, trabajó su esposo, el señor Rodion Shedrin, compositor ruso de gran renombre, junto con el maestro Alonso, para trabajar cuatro meses juntos para hacer lo que vamos a poder aquí ver el día 2 y 3 de mayo. Fue hecho especialmente para Maya Plisetskaya a su pedido, pero hay que decir que dos o tres meses después de la presentación de la premia de la que el otro día celebramos los 47 años en Moscú, se presentó en La Habana en una versión muy particular dada por la gran maestra y bailarina Alicia Alonso. Hombre, pues estamos aquí en la entrevista para comunicar para ustedes con el maestro Frank Fernández y la maestra Graciela Torres. Vamos a un corte y continuamos con Carmen Sweet. Continuamos aquí en la entrevista para comunicar y estamos con Frank Fernández y Graciela Torres. Ellos nos traen la obra Carmen Sweet y bueno, los preparativos, maestra. ¿Cómo van? Mira, Nacho, toda la Secretaría de la Cultura y las Artes que comanda el maestro Roger Metri, estamos poniendo todo nuestro empeño para que Carmen Sweet, para todo el público que llegue, esté disfrutando. Se está haciendo con los planos originales, la escenografía, todo el ruedo, los telones, cómo va a estar también iluminada, toda la mecánica teatral dispuesta para que el escenario yucateco, nuestra principal tribuna, sea idéntica a los otros escenarios mundiales que ha tenido Carmen. Entonces, en ese aspecto, también se está manejando por la maestra Calero, Sonia Calero, está poniendo énfasis en todos los personajes, tanto del cuerpo de baile como los personajes principales. Cada día, yo he sido testigo también, Frank, de ver precisamente esa minuciosidad que está haciendo con los personajes. Verdaderamente, para ustedes, público, es una invitación para que llegue al teatro y verdaderamente quedará sorprendido. Bueno, es un orgullo que esté prestando tanta atención este ballet tan famoso. Y bueno, Frank, la obra tiene cinco personajes principales. ¿Podríamos hablar de ellos? Positivos, bueno, pues son casi todos los mismos que conocemos de la ópera. En primer lugar, claro, está Carmen, la tabacalera, gitana, ardiente, apasionada, amante de los hombres, que va a ser interpretada por la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Binsay Valdés. Está su novio, don José, cabo del ejército, y que ella lo mete a bandolero después por cosas como era ella. Está Zúñiga, que es el jefe de los militares, de los dragones. Cuarto personaje, Escamillo, el famoso torero, porque Carmen es un torero, pues Carmen. Y para el ballet se fue creado un personaje, hay quien le llama toro, fundamentalmente se llama toro, en Rusia se le llama el destino, también hay quien le llama muerte, en definitiva es la representación de los tres personajes. Es un toro, es la muerte y es el destino de Carmen, que por la forma en que lleva una vida, pues lleva el fin trágico que todos conocemos. Bueno, la verdad, muy interesante también la música, porque es una partitura de, por ser ballet, que se hace en trece tiempos, ¿no? Sí, la partitura fue, como dije en el momento anterior, es tomada fundamentalmente de la ópera Carmen, también hay un extracto de otra ópera de Binsay, que es la Arlesiana, y fue, se retrabajó, se modernizó, el maestro Chedrín como gran compositor, que hizo un trabajo extraordinario de síntesis y un gran trabajo también de percusión, que es en lo que se caracteriza este tipo de obra para el ballet Carmen suécta. ¿Cuántas personas van a estar en el escenario? Bueno, son los cinco personajes principales, pero hay muchos más, ¿no? ¿Cuántos participan en esta obra? Como cuerpo de baile están ocho muchachos, son gitanos, cuatro muchachas, que son las amigas de Carmen, gitanas también, y bueno, los cinco personajes. Es muy importante saber, yo hablando todo de la fuesta en escena, que todo esto está arropado precisamente por técnicos profesionales que pueden llegar a cumplir todo el círculo de la magia escénica. Ah, correcto. Entonces, ya todo cubierto ahorita por todas las personas involucradas, nada más llegan el 27 de mayo los bailarines principales, y a los cuales, ¿tan rápido se puede ponerla ellos? Como es una obra que tiene una estructura muy clara, y que también los pasos son característicos, por supuesto, bien saben que ya la ha bailado, cuando llega precisamente, hay bailarines monitores aquí en Yucatán, que están haciendo esos elencos para que cuando ella llegue, se ensamble. Ah, ok. Todas las piezas de rompecabezas se van uniendo. Bueno, pues caray, nosotros aquí en Comunique estamos muy contentos que traigan ustedes esta obra aquí a Yucatán y a Mérida, que se presenten en el peón Contreras. Nacho, hay que agradecer a Comunique Channel, hay que agradecer a Divermex, que está también patrocinando este evento, y sobre todo hay que agradecer a la Secretaría de Cultura, que con su trabajo permite que todos podamos disfrutar de este tipo de evento y de otros más. Bueno, también a la maestra Graciela Torres, y también a la maestra Fernanda de la Secretaría de Cultura, a los que van a estar bailando. La verdad les agradezco muchísimo su tiempo, que hayan estado aquí, sé que están corriendo, tienen cosas que hacer, trabajar sobre la obra de Carmen Sweet, yo les agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos aquí en Comunique.